Como dicen por ahí, madre hay una sola, pero muchos son los hombres mamones que existen. Tanto así, que algunos se impregnan de ellas en forma exagerada y ven sus vidas muy influenciadas por la mamá. Aquí, en Mujeres Primero, seleccionamos a algunos de los personajes más pollerudos de nuestra farándula. Hay un futbolista que desde pequeño le decía a su madre que no usara ropa provocativa para que los hombres del bar donde trabajaban no le molestaran. Este es Johnny Herrera, que tiene una relación muy apegada con su mamá. Además, con 30 años, ha elegido vivir con ella gran parte del año en un departamento en Las Condes. Los dos solos se acompañan, pasan el día, ella viendo teleseries en partidos de fútbol. Pero en mundos opuestos también hay un chico, al parecer, muy apegado a su madre. Ese es Sebastián Roca. Sebastiáncito, no le gusta que le diga así. Sebastián es un mundo, un mundo de cosas entretenidas. Bueno, está hablando la mamá. Es muy responsable, es leal, terriblemente correcto. Y es que ella no aprueba la relación de su hijo con Mariana Marino y cómo se comporta con él dentro del encierro. Además, ha salido en defensa de su retoño cada vez que habla mal de él. Yo siempre lo escucho y veo que él decida. Porque Sebastián es muy... Llevaba sus ideas y él te puede comentar, puede comentar las cosas, pero al final él decide. Las cazuelas se hicieron famosas gracias a otro hombre mamón, Iván Zamorano. El futbolista siempre tenía la compañía de la señora Alicia en todos los partidos, incluso en la visita al papa Juan Pablo II. Y para qué hablar de sus antiguas pololas como Daniela Campos o Kenita Larraín. Más vale que tuvieran aprobación de la suegra y aprendieran a cocinar. En nuestro canal también hay un hombre que no se salva de ser mamón. Juan José Gurruchaga incluso ha llorado en pantalla con las palabras de su madre. Yo le orgullo para una madre que tuvo que criarse el papá y mamá. Mi hijo es una figura dentro de la televisión. Yo soy una madre orgullosa de él. Sé que eres una persona con deseos de triunfar, pero no con ambiciones. Yo te agradezco porque aquí estoy. Y ella siempre está preocupada de él. Como toma mamá, muchas veces la dimensión, como te digo, la línea es muy frágil. Y por ahí sin querer, qué sé yo, con una sobreprotección, traspasan esa línea. Que digan, si soy mamón me da lo mismo. Pero ya cuando algo trascendental influye en tu familia, yo creo que ahí, ahí realmente yo creo que las cosas te las están diciendo para un beneficio. Pero existe un tenista que tiene una madre top ten. Y ese es Nicolás Mazú. El deportista siempre ha sido señalado por ser un hijo mamón, gracias al apoyo incondicional que ella le ha entregado. Los chilenos ya estamos acostumbrados a ver en las tribunas de las canchas de tenis del mundo la imagen de la tía Sonia gritando el CHI, levantando carteles y con el rostro pintado con la estrella de la bandera. Nicolás siempre le ha pedido que viva en Santiago para tenerla más cerca, pero ella viaja una vez a la semana para tratar de ver a su hijo. Hay un cantante al que su madre en televisión todavía le pide que siga tomándose su leche. Lucho Jara es un hombre muy influenciado por mamá y famosas son sus imitaciones de la Chelita, una señora de peluca gris y anteojos que hacía el papel de supuesta madre del animador. Los hermanos Nicolás y Fernando Larraín siempre han presentado en sociedad a su chispeante y divertida madre. Sonia Toro los acompaña en entrevistas y la llama tupido y parejo mientras están al aire en el programa Liberan a Nicolás de Radio Tiempo. Ella se hizo famosa por regañar a Nicolás por querer meterse en una tina llena de ratones en el programa Chile Today en el año 2000, cuando ya era canoso y cuarentón y con amenazarlo con llamar al dueño de Mega y desheredarlo si se sometía a la particular prueba. En fin, en nuestra televisión hay varios hombres mamones y con esto queda claro que la influencia de las madres persigue a los hijos hasta la adultez.